Fuckin dilema Clear the area when I come through Hombre, A.W. David Clear the area when I come through Clear the area when I come through Clear the area when I come through The best for all them Clear the area when I come through Fuck nigga, you ain't know what I do El mes siempre se crió from tú Demasiado pico, igual tu gas Tú no sabes, yo no soy tú tampoco Quiero ser tu comportero So fit, caja entero Tú te vacío, this clip entero Para carají huevos, agua la mala pa' que se bailó My flow de ma sale demasiado ya Nigga no entiende, this shit nigga yo I'm fucking these books ass nigga no Tú no entiendes one on one, all my guys Tú no quieres decir what you want Tú no entiendes lo que tenga What the fuck no lo tenga Siempre con la paca encima, tú no entiendes Yo me estoy pronto en tarima, si yo veo Never leo for nigga, yo le tiro, yo le vacío Caquillo encima, don't give a fuck Demasiado, armado Fuck nigga, creyado, pero con DC Estoy dejo, puteo, tú no entiendes que yo estoy Demasiado preparado, va a matar demasiado En la cara de ma cal, tú no entiendes Espeñar, ven más arriba, oh shit nigga I'm fucked up, pero yo no sigo Como encima, oh nigga I kill this shit, pero ustedes se mea Encima, porque ustedes no hacen Freestyle, de verdad, de la cariba Ustedes son pussys en la cara Se nota en la cara, son pussys Ustedes son pussys en la cara Se nota que ustedes son pussys, no tienen cora Por eso llego la hora Me monto en bicicleta, montora Te doy en tu cara y I fuck that shit Nigga, tú no entiendes, sin mora No, no necesito no glove, no love Nigga, yo lo mato sin gorra Fuck nigga, esto es la fucking mora Por eso yo sigo lo que sea ahora Pussy And then I can't get it Or if I get it, get it, get it, get it A � 러시아 N A A A A A A A G A A A A A A